equipos en estas condiciones, un partido interesante que tenemos por delante, vaya Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón Consigue meter el pie ¡Ojo! ¡Qué peligro! Tres partidos sin conocer la derrota, así es como llegan estos dos equipos ¡Qué saque de banda! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Guardiola El Málaga Trata de buscar esa chispa Guardiola Guardiola Está siendo una jugada demasiado larga quizás Sigo ¡Qué forma de irse! ¡Ven! Y utiliza la cabeza ¡Buena sincronización! ¡Buena colocación! ¡Al remate! Bueno, Marta es un desastre, sí, pero no ha pensado muy en la banda, quiero conocerle, eh Ha sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada además ¡Parece que sale de esa! ¡Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito! ¡Algo que los espectadores, desde luego agradecemos! ¡Busca una buena jugada! ¡Se hace con ella! ¡Cigo con un buen robo de balón! ¡Buena jugada! El Málaga está consiguiendo controlar el balón, pero sin opciones de gol por el momento ¡Balón para arriba! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Dentro Medina! ¡Salta para rematar! ¡Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo! Buscan el gol descaradamente, había varios jugadores esperando para rematar Roberto Carlos ¡Busca una buena jugada! Vieira ¡Croy! ¡Pase en profundidad a Maradona! ¡Qué calidad! El Málaga Ha roto su tendencia reciente de marcar alrededor de la mitad del primer tiempo ¡Le pega duro! ¡Ha entrado! ¡Gol! Y ahí tenemos el primer tanto del partido Lo tenía claro Siempre, siempre lo ha tenido Es el jugador más peligroso Y se olvidan de marcarlo, yo no me lo puedo creer Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera Es normal que pase esto Marca su segundo gol de la temporada Se adelanta en el marcador 1-0 ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre Gran inyección de moral para su equipo ¡Oh! ¡Se han puesto a su rival! Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? ¡Qué derroche físico está mostrando! Mete el pie Y se lleva la pelota Ha luchado a brazo partido Por conservar su terreno A fin de cuentas El fútbol es un deporte de contacto A ver si consiguen dominar el juego De alguna manera Y desbarata su ataque Está dominando el partido De forma clara Pese a llevar un solo gol de ventaja Se nota mucho, se nota mucho Cómo ha cambiado el ritmo de esta mitad Ahora lo que cuenta es mantener el marcador Y la juega Hueco Un envío profundo Que buscaba el segundo palo Vigo El Málaga Trata de crear juego Desde ahí puede entrar Buscó el remate con la cabeza Se fue por poco Y esa ha sido la última ocasión De los primeros 45 minutos El Málaga Cuenta con una pequeña ventaja ahora Pero las cosas Podrían haber sido muy distintas Han desplegado un fútbol ofensivo y directo Y van por delante en el marcador Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores Buscarán seguir con la misma intensidad Durante la segunda parte Un marcador ajustado Uno a cero Esperemos que haya más goles Para cantar en la segunda parte Todo el mundo listo Que ya ha comenzado la segunda parte ¡Arriba y cabezazo! ¡Arriba y cabezazo! Sacarán desde la línea Ahí van los cambios Que estábamos esperando Kohler seguro que va a aumentar Las opciones ofensivas del equipo Sumándose al ataque Balón largo Intenta superar la línea de centro Cafú Balón en largo Roberto Carlos Netbet La controla Maradona Netbet Decide mandarla hacia adelante Y vuelven a tener la posesión Y la juega hacia la izquierda El Málaga mantiene su ventaja Con el único gol del encuentro La controla Kohler Vieira Pase a la banda izquierda Se lanza con todo por la banda izquierda Métese centro peligroso Ha golpeado el largo Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Su rival Bien les puede agradecer El regalito Para conseguir así El 1-0 La centra Yo creo que tienen que seguir así Bueno, así Asediando al área de rival Es la única solución Que se me ocurre Sí No tienen más remedio La controla Maradona Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol Merezca la pena Ahora es fácil decirlo Pero si hubiera levantado la vista a la derecha Habría visto que contaba con apoyo Le ha faltado visión de juego Un balón largo buscando amplitud Llega y se la lleva de calle Balón largo hacia adelante Tiene la mirada puesta en el área Figo Consigue salir Concedió un saque de esquina Se interpone Llega la ocasión ¡Malejado! El Málaga Puede realizar el cambio Ahora que se ha parado el juego Bueno, al ritmo que llevaba Es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido Sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógica La controla Zamorano Prefiere jugar en largo El juez de línea No levanta la bandera Avanza junto al lateral del área Vuelven a recuperar la pelota El Málaga Consigue escapar de una situación peliaguda Estaba bien jugado, chaval Perfecto, la verdad Fantástico Una gran entrada bajo muchísima presión Me quito el sombrero Puede haber editado Puede buscar el disparo Y la mete dentro ¡Gol! Con eso Debería bastarles Una jugada muy inteligente Sabía exactamente Donde tenía que estar Para recibir el último paso Inaugura su cuenta goleadora Hay cambio Aprovechando que el balón ha salido El cambio la verdad No sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba Mantener el ritmo Necesita el equipo Ahora piernas descansadas Parece que el encuentro Empieza a ponerse muy de cara Un pase desastroso Buena entrada Con determinación La controla Zamorano Quiere jugarla rápido Hacia adelante Puyol Netbet Tienen la oportunidad De contraatacar Aparente para dejar el peligro La recupera enseguida Carga con todo por la izquierda Mete un centro Habrá saque de banda La manda arriba Qué buen balón adelante Hace falta Una jugada de tiralíneas Ahí está Es el final del partido El resultado refleja Convintentemente La victoria de hoy Han ganado los mejores Maldini Qué análisis podemos hacer De este encuentro El Málaga Ha sido claramente superior A su rival en esta ocasión La verdad es que no ha habido Muchas sorpresas en el partido Y ha ganado El Málaga Han ganado los mejores